¿Ok? Es muy fácil y muy extraño. 3, 2, 1, ¡go! Muy bien, se le da muy 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 bien. ¡Bien! Tú primero, vamos a elegir para ti. Vamos a elegir para ti. Ok, vas a elegir el número uno. ¡No! ¡No debería elegir ese! Perfecto, perfecto. Es mi mejor danza. Ok. 3, 2, 1. Muchas gracias a todos por ver este momento tan ridículo. Voy a tomar 6. No, 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 no. 2, 1. 3, 2, 1. Es muy fácil. Ve a mí. Gracias. La batalla continúa. Vamos a por el 6. ¡Ah! ¡Oh, sí, sí! 1, 2, 3, 1. ¡Ah! 4, 2, 1, ¡go! Tu turn. ¿Mi turn? Número 5. Número 5. ¡Número 5! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Dónde está el carrito? Oh, no, el robot. Es muy fácil. Es muy fácil. 3, 2, 1, ¡go! ¿Qué está haciendo?